Muy feliz día del cariño, mi nombre es Donald Urizar, pertenezco al colectivo Poetres Damchela y en esta oportunidad voy a leer un poema de mi autoría denominado, perdón, llamado Estás con la Indicada, dice así Si su presencia alborota el magma en cada vez ofrecido Si al recorrer su piel tus dedos trastocan cada minuto con solo sentir su aliento Entonces estás con la indicada Si el tiempo pasa y le damos nuevamente la vuelta al sol y sientes el peso del vacío Si sabes que no habrá mañana al estar acurrucados en la penumbra de lo incierto Si los insomnios tienen nombre recordar el vaivén de sus caderas sobre ti Cuando su boca humedece tu cuerpo, con las caricias y peripecias estás con la indicada Y no hay forma que resistas a la razón si esta dicta el trinomio cuadrado perfecto del quehacer entre las sábanas Mientras lo único que buscas es que sepa que tu piel busca su piel Y no hay motivo ni razón aparente que determine el movimiento justo para amarse Y descubrir la geografía de las siluetas a contraluz a las 10 de la mañana Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video